Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es el video final del curso de Freaking de Cuadrupedos en Maya 2014 En el video anterior aprendimos como hacer la parte de los pies de nuestro cuadrupedo aplicamos acá un Ike Handle de la base del pie al siguiente join y al siguiente join, igual con los demás luego emparentamos el Ike Handle de acá a acá de acá a acá luego tenemos este controlador y emparentamos este Ike Handle con este, este con este y este con este, y así hacíamos con los demás dedos, luego este controlador lo emparentamos con el de abajo y así repetimos el mismo proceso para todos los pies, todas las patas ahora si ya miramos si yo muevo acá mi controlador de la escápula vemos como el perro detecta o bueno el sistema de controladores que hemos creado detecta el suelo y hace que cuando el perro toque el suelo flexione su pata y esto funciona hace lo mismo en cualquiera de las cuatro patas ahora vamos a crear un controlador general para subir las dos patas delanteras y traseras vamos a crear un círculo vamos a posicionarlo acá donde están las dos patas vamos a alargarlo un poco vamos a ver si está un poco más grande así está bien listo vamos a duplicarlo y llevarlo hacia atrás cambiamos a la vista lateral listo perfecto ahora vamos a cambiarle el nombre y al de atrás le vamos a colocar patas traseras vamos a darle freeze transformation delete type by history vamos a cambiarle ahora el color enable overrides vamos a dejar el amarillo y acá este también el amarillo listo ahora a este vamos a dejarle el rojo listo ahora lo único que vamos a hacer es emparentar este controlador con el de abajo P y este con el de abajo P de tal forma que si yo muevo este controlador sube las dos patas de igual manera en la parte de atrás P P listo 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 ahora vamos a crear un controlador para todo el perro vamos a utilizar un círculo también vamos a tenerlo acá vamos a escalarlo un poco hacerle un poco más pequeño ustedes pueden utilizar la figura que ustedes deseen y acá a este le vamos a cambiar el nombre otro lado el perro a 0 1 vamos a centrar el pivote hacer freeze transformation delete type by history y vamos a cambiarle el color a un verde ahora vamos al outliner y vemos que tenemos las curvas de los controladores de de las patas vamos a tomar todas estas curvas y lo vamos a emparentar con el grupo de esqueleto que este grupo de esqueleto es el que controla todo el cuadro pero si lo escalamos listo ahora a este controlador perro le vamos vamos a emparentar el esqueleto con el controlador perro le decimos p ya tiene el control de todo si lo desplazamos al igual si lo rotamos está en 0.0 todo este tracker system vamos a emparentarlo con el esqueleto p y listo ya tenemos el controlador total de nuestro cuadro p ahora podemos ocultar nuestro tracker tracker system esqueleto esqueleto seleccionamos F acá tenemos el tracker system vamos a darle acá en visibilidad 0 y el otro tracker system visibilidad 0 y ahora vamos acá a show vamos a ocultar los joints y los side handles que no son necesarios solamente vamos a dejar los controladores y de esta forma hemos terminado el rigging de nuestro cuadrupedo este rigging les funciona para cualquier tipo de cuadrupedo ya sea un perro un gato un tigre no sé un elefante un dinosaurio lo que sea cualquier cuadrupedo les funciona con este rigging entonces espero que les haya servido bastante el curso que hayan aprendido harto y esto lo pueden utilizar para producciones reales de animación entonces no olviden suscribirse al canal a la página de facebook y nos vemos en otra ocasión